¡Gloria a Dios! 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 Vámonos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Segunda de Corintio, capítulo 11, desde el versículo 16 en adelante. Repito, segunda de Corintio, capítulo 11, versículo 16 en adelante. Lee nuestro hermano Pastor Levi García. Que Dios me los bendiga. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Sufrimiento de Pablo como apóstol. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibidme como loco. Para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena manera o de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Soy hebreo, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajo, en abundante, en azote, sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces recibido, 40 azote menos uno. Tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en Alcamar. En camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, peligro de los de minación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en mucho de pelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudé. Y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey, Areta, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Padre, gracias por esta palabra. En esta mañana, sabemos que tu siervo viene repotenciado junto con los que le acompañamos. Que hoy la palabra sane al necesitado. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Dios actúa por caminos misteriosos. Hubo una oportunidad en que el rey David se hizo el loco. Él no estaba loco, pero se hizo el loco para salvar la vida. Lo estaban persiguiendo en Israel y él se fue en medio de los filisteos y entonces torció el brazo y empezó a palpar las paredes y dejaba que le corriera la saliva y hacía con las manos como que estaba loco, pero no estaba loco. Era para salvar la vida. Y cuando le llegó la noticia al rey, le llegó la... Mire, rey, por ahí llegó un judío loco. Como si faltaran locos aquí. Déjelo tranquilo. ¿Qué me van a traer ustedes la noticia de un loco más? Locos hay por todas partes, pero no estaba loco. Era para salvar la vida. Cuando la gente ve en el cielito, ese alboroto que se arma aquí al mediodía, todos con deseo de espaturrar a Tello, eso parece una locura. De verdad, de verdad que parece una locura. Yo veo la gente que... Tello viene con un avión, muy bonito el avión. Entonces se puso huicho a hacer un avión también, pero un avión eshuescado. Y es un avión eshuescado y le mete un palo por la barriga y lo pone a la vuelta y le amarró el teléfono en el jocico al avión. Y el pobre avión haciendo... Y él dándole vueltas... Yo digo, bueno, esta gente se volvieron locos. Cuando llegamos a Israel, hermano, cuando el avión va aterrizando, los judíos se vuelven locos. Empiezan a aplaudir así como locos, pero ¿qué están aplaudiendo si no están viendo nada? El avión viene aterrizando, pero ellos se vuelven locos cuando sienten que están llegando a la tierra santa. La primera vez que yo llegué a Israel, me quité los zapatos, me quité las medias y empecé a arrastrar los pies en el suelo para que se me metieran las piedrecitas, que se me metiera el polvito por los pies. Llegué, llegué como a las dos de la mañana a Jerusalén y a las seis de la mañana estaba yo en el jardín echándome tierra en la cara, en la cabeza, en la barriga, por aquí, por la espalda, por los pies. Yo quería comerme la tierra. Cuando yo salí del aeropuerto que iba arrastrando los pies, yo levanté los brazos hacia el cielo con los zapatos en la mano y las medias y llorando le dije, Señor, estoy en la tierra de la Biblia, la tierra de los profetas, la tierra del Mesías, estoy en la tierra santa, Padre mío. ¿Cuántos judíos mueren en la diáspora, en el exilio? Quisieran conocer la tierra santa y no, tú no les permites llegar aquí a todos. Moisés se murió del otro lado del río Jordán. Más de dos millones de personas salieron de Egipto y de 20 años hacia arriba todos murieron en el desierto. Eso parecía una locura. El hermano Puerta arrastrando los pies en el suelo. Que se me meta la tierrita por los pies. Dios mío, tu palabra dice que todo lo que pise la planta de nuestro pie será nuestro. Yo creo en tu palabra, Señor. Aunque parezca una locura, yo creo todo lo que dice tu palabra, Dios mío. Señor, recuerdo que cuando llegué aquí a Guanare, nueve años volando los avioncitos de fumigación, mandé a hacer un mapa mundi grandísimo, el mapa del mundo, pegado en la pared en mi cuarto de oración. Yo me acostaba en el suelo, boca arriba, y me quitaba los zapatos, me quitaba las medias, todo. Y empezaba a darle con los pies al mapa del mundo. Y yo le decía, Señor, tu palabra dice que todo lo que pise la planta de nuestro pie será nuestro. Estoy pisando el mundo. Yo quiero, Señor, que me concedas el privilegio, antes de irme contigo a la patria celestial, quiero que me concedas el privilegio de poner un pie en el sol y el otro sobre la luna para predicarle a todos los habitantes de la tierra. Eso parecía una locura, pero no es locura creer a la palabra de nuestro Padre celestial. Locura es no creer, pero creer no es locura. Ay, hermano, fuerte, ¿y por qué nos dice usted eso? Bueno, yo les digo eso porque lo que voy a leer lo escribió el apóstol de los gentiles. Y él dice, bueno, la verdad es que nadie me tenga por loco. Dice él, oiga esto, que nadie me tenga por loco. Y si ustedes creen que yo soy loco, bueno, recibanme como loco. Es una broma rara, hermano. El gran apóstol de los gentiles también se metió en la fila, en la fila de los trastornados. Locos por el Señor, locos de alegría, locos de felicidad. Ayer vine yo aquí con los platinos fundidos, se me pegaban los platinos. Y estaba hablando y... Y entonces me puse bravo. Y cuando iba subiendo le dije, mire, Señor, por las buenas, yo quiero que usted me quite esta broma. Cojo, 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 cojo. Yo no cojo nada, ¿qué broma es esa? En el nombre del Señor. Hermano, y cuando abro la Biblia entonces me sale. Un mensajero de Satanás me abofetea. Tres veces he rogado a Dios que me quite el mensajero de Satanás que me abofetea. Y el Señor me ha respondido. Bástate mi gracia, Pablo. Porque mi potencia se perfecciona en las debilidades. Entonces Pablo dice, ah, entonces me voy a gloriar, me voy a regocijar de que soy débil. Porque cuando soy débil, entonces que soy fuerte. Hermano, leyendo eso, amanecí sin el cojo, 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 cojo. Se me quitó el cojo, cojo. Entonces yo dije, cóntale, la verdad es que al Señor como que le gusta que uno le hable a Él. Así como si estuviéramos loquitos. Pero la verdad es que loquitos no estamos. Yo creo que loquitos no estamos. Lo cortes es que estamos nosotros por el Señor. Voy a leer, tengo la Biblia abierta, la Biblia la tengo yo abierta en 2 Corintios capítulo 11, versículo 16. Vamos a ver, ¿cómo dice el versículo 16, hermano Levi? Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como al loco, para que yo también me gloríe un poquito. Oiga eso, que nadie me tenga por loco. Y si ustedes me quieren tener por loco, bueno, téngame por loco, pero me reciben como un loco del Señor. No es loco, no es loco que come cosas feas, no, Señor. No es un loco que anda golpeando a la esposa y haciéndole daño a la gente y sacando fiaos para no pagar. No, no, no. No es loco que anda violando y metido en las drogas. No, 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 es un loco por las cosas espirituales. Cuando yo los veo a ustedes cantando, yo me emociono, me siento como un pajarito cantándole al Señor. ¿Sabes que yo me despierto en la noche? ¿Y qué canción creen ustedes que tengo en la punta de la lengua? En la viña del Señor. En la viña del Señor. Yo digo, pobrecita mi olfa, la verdad es que una mujer tiene que ser de hierro para aguantar un hombre de Dios. 44 años durmiendo mi olfa al lado mío. Cuando como, cuando como quinchoncho, que me gustan tanto los quinchonchos. Ay, Señor. Paso la noche bombardeando como el mapuriste. Bendice a mi hermana olfa, Señor. Y yo digo, bueno, la verdad es que esta broma, que Dios bendiga a mi olfa, digo yo. Eso es pa' loco. ¿Cómo ha aguantado mi olfa? 44 años al lado de un furruco. Y bombardeando de noche. Ay, Dios mío. Yo no me tapo la cabeza para no asfixiarme. Yo dejo la cabeza. Yo dejo la cabeza afuera como el cachicamo. Yo dejo la cabeza afuera. Me arropo hasta aquí, hasta la quijada. Pero dejo la cabeza afuera. Para no, para no sufrir el daño de los gallos, de los gases asfixiantes. Versículo 17, mis amados hermanos. Mire como dice el 17. Este le toca a mi Henry. Vamos a ver, mi Henry. Léeme el 17, mi Henry. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. ¿Qué ves tú ahí, mi Henry? Bueno, un loco que no está tan loco. Un loco que no está tan loco. Está loquísimo. Loquísimo, sí, Señor. Pero, 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 él hermano, si lo queaba, era para el Señor. Porque evangelizó a toda el Asia. Sí, Señor. A toda el Asia. Dejó congregaciones en Turquía, en Siria, en los lados de Egipto, en Arabia Saudita, hermano. En Líbano, en Macedonia, en Acaya, en Grecia, arriba, mis amados hermanos. En Italia, en las islas que hay en el Mediterráneo, en la isla de Malta, en la isla de Chipre. Por donde iba el loquito, hermano, iba fundando congregaciones. Yo creo que Dios está interesado en ese tipo de locos que loqueamos para el Señor. Hacemos las cosas como es locura, pero a la gente le gusta la locura de Dios, la locura del Evangelio. Amén. Y mi último versículo es el versículo 18. Facilita hasta mi tarea hoy. Digan conmigo, puesto que muchos se glorían según la carne. Puesto que muchos se glorían según la carne. ¿Qué significa gloriarse según la carne? Yo, yo lo dije, yo lo hice, yo lo puse allí, yo le prohibí que fuera, yo le prohibí. Yo, yo, puro yo. Ah, cosa bien fea. La palabra que más se usa en todos los idiomas, por causa de la egolatría. Egolatría significa personas que se adoran a ellos mismos. Ellos se creen que son dioses y que todo el mundo tiene que estar sometido a sus pies, que son el centro del universo. Y resulta que se mueren hoy y mañana se van con las manos vacías. Mañana se van sin nada. Vinimos desnudos a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Cuando usted se vaya, usted no se lleva ni el gatito que tenía tan querido, el gatito que usted lo apretaba contra el pecho, el peluche, no se lleva el gato, no se lleva el peluche, no se lleva el pajarito que canta tan bonito, no se lleva el marido, no se lleva la mujer, no se lleva los hijos, no se lleva los padres. Usted vino solo y solo se va de este mundo. Lo único que le espera allá arriba es las ofrendas que usted ha dado para engrandecer la obra del Señor. El platito de comida que compartió con el hambriento, eso sí lo va a encontrar allá arriba. Pero si usted fue un mezquino de esos que no aportan a la ofrenda misionera, de esos que dicen no voy a dar en la ofrenda misionera, pues nada vas a encontrar cuando llegues allá. Así es. Mezquino, tacaño, nada vas a encontrar allá arriba. Mira como dice el 18, diga conmigo, puesto que muchos se glorían según la carne. Puesto que muchos se glorían según la carne. ¿Qué más dice ahí en la Biblia de ustedes la última línea del 18? También yo me gloriaré. También yo me gloriaré. Vamos a ver qué loquera sale aquí en este pasaje. Nosotros no nos gloriamos según la carne, sino según el Espíritu del Señor. Y la Biblia dice que si alguno se gloria, gloríese en el Señor. Vamos a ver cómo es que se va a gloriar nuestro hermano Pablo. Él nos enseñó según la doctrina de la iglesia, que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Él dice, bueno, puesto que muchos se glorían según la carne, yo también lo voy a hacer. Hermano Pablo, pero es interesante. Usted que nos dice que no nos gloriemos según la carne, y ahora usted dice que usted se va a gloriar. Vamos a ver por dónde sale nuestro hermano Pablo. Porque ese es como un torero, cuando viene ese toro con los cuernos así amoladitos, brillantes, que le echan aceite con azufre, para que les resplandezcan, le prenden los cuernos para que bate al torero. Vamos a ver cómo se lo va a quitar el hermano Pablo de encima. Vamos a ver cómo hay que estar atentos, hay que estar atentos, amados hermanos, porque la palabra no puede ser contradicha. Nosotros sabemos que no debemos gloriarnos. Él dice, los demás se glorían, yo también me voy a gloriar. Pero vamos a ver en qué se va a gloriar nuestro hermano Pablo. ¿Estás de acuerdo, mi cielito? Amén, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bendición tan grande ya tenemos acá, sé que ya en el cielote, aquí en el cielito, estamos ya en el camino por donde Dios nos lleva en este día. Versículo 18, 19 dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Ya que nosotros tenemos una de las gran enseñanzas, y a mí me gusta notar cuando el doctor Puerta está hablando, o Dios hablando sobre el tema que está hablando, porque es importante oír. Y una de las cosas que yo veo es que el doctor Puerta me está entregando acá dos tipos de locura, ¿no? Y una de las cosas que yo empiezo a observar acá es el peligro de una de ellas, el peligro de una de ellas. Nosotros sabemos acá, y fíjense que comienza el texto diciendo, puesto que muchos se glorían según la carne, pero el 19 dice, porque de buena gana toleráis a los necios. Entonces, una de las cosas que yo puedo observar que los que se glorían según la carne, ¿son qué? Según el versículo que me corresponde, son que son necios. ¿Y qué es un necio? Es aquel que dice, no hay Dios. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado acá, es con relación al sufrimiento, porque el título dice, sufrimiento de Pablo como apóstol. Ahora, Jesucristo a nosotros nunca nos mintió. Él dijo que nosotros íbamos a pasar por dificultades, por todas estas cosas, pero también dijo que Él estaría con nosotros. Me hago una pregunta a usted que está acá en el cielito, a los que están en el cielote, que nos están viendo y nos están oyendo. ¿Está Dios acá con nosotros? ¿Está Dios con usted? Sí, está Dios con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Quiere decir que Dios siempre nos va a acompañar, y esa es una promesa de la que nosotros tenemos que creer. Ahora, acá encontramos a un Pablo que se tiene que identificar con una iglesia que se está dejando engañar de engañadores, de falsos hermanos. Y ahora le están haciendo más caso a esos falsos hermanos que se están creyendo que han pasado por muchas pruebas y que realmente el que está pasando por pruebas es Él, porque Él fue el que sembró. Él fue, con ayuda de Dios, fue el que hizo la obra en esa iglesia, porque fue Dios que lo destinó, lo mandó a predicarle a los gentiles, y en este caso a los corintios, y había trabajado y seguía trabajando. Ahora, Él le da a entender a ellos que verdaderamente, si ellos se enaltecen y que le perdonen esa locura, Él también se va a enaltecer para probarle que ellos no son hermanos sinceros y que verdaderamente el sincero es Él. Y le presenta estos dos tipos de locuras. Por eso es que Él escribe en la misma carta a los corintios, locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. ¿Cuál es esa locura? La que nos mencionó Dios a través del doctor Puerta. Loco por extender este reino, loco por buscar la presencia de Dios. Si alguien ve a alguien llegar a una ciudad en la mañanita y empezar a arrastrar los pies y a echarse tierra en el cuerpo, ¿qué es lo que van a decir? Que se está loco. Pero lo que no entiende es que se está loco para Dios, porque esa no es una tierra cualquiera. Es una tierra de bendición y hay una promesa que el que la bendijere sería bendito, sea el nombre del Señor. Ahora, aquí tenemos el otro peligro de la otra locura y es el peligro de engrandecerse. Cuando alguien se engrandece, tiene el peligro de caer en la necedad. Tres cosas observamos que nos dejó el doctor Puerta. Primero, este loco. Segundo, es sin Dios. Y tercero, en la carne. Cuando una persona se gloría de esta manera, como necio, oiga, está loco. La gente dice, ese está loco. Yo voy a hacer una dinámica, me gusta, ¿no? Y entonces, cuando alguien ve a alguien que se está, yo soy el que hago, yo soy el que lo hago, esta es una de las dinámicas del rostro. Verdaderamente está mal, porque nosotros sabemos que es Dios. Segundo, este, no está Dios. Cuando alguien se está enalteciendo de esa manera, el que tiene el espíritu de Dios, el que es sabio, el que realmente es creyente, sabe que ese no es de Dios. Y aquí él dice que no es de Dios, porque eso lo estamos encontrando. Y segundo, que, este, tercero, que quiero que lo vea, es en la carne. Entonces, cuando alguien se gloria de esta manera, tenemos un ejemplo claro, y es quien, Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Dios le dio grandes bendiciones, pero Sansón se enalteció. Y no lo dice la Biblia, pero quiero imaginarme que la manera en que Sansón se comportó, Sansón, dondequiera que llegaba, llegaba enseñando las vices. Tengo unas vices. Fuertes esas vices. Míreme las pelotitas que tengo aquí. Ah, para que las muchachas se vuelvan locas. En la barriga. Ay, sí, señor, esas tremendas. Sí, señor. Y la cinturita chiquitica. Sí, doctor Puerta. Algunos le llaman ahorita chocolate, ¿no? A las abdominales que se empiezan a contar. Ahora, la otra parte que yo observo también en esa parte, es que me imagino que lo hacía de esa manera. Ahora, ¿qué pasó con Sansón? Terminó ¿cómo? Terminó ciego, sin ojo, de burla de la gente. ¿Por qué? Porque Él no se glorió según el Espíritu. Él se glorió según la carne. Y los que se glorían según la carne, terminan según la carne. ¿Y qué nos está enseñando nosotros en esta mañana? No vamos a terminar según la carne. A lo mejor usted tiene un ministerio gigantesco. Y Dios le dio un ministerio grande. Un ministerio para que levante muertos. Un ministerio para que sane enfermos. Un ministerio para que extienda el reino de Dios y las almas se salven. Los malandros, los homosexuales, las prostitutas se salven. Pero se corre el peligro que usted venga a enaltecerse entonces según la carne, donde no está Dios y ahí sí hay una locura. Entonces, ¿qué pasa? Se termina el ministerio y terminará como Sansón. ¿Cómo terminó Sansón? Como era yo con todos los filisteos. Y como dice el doctor Puerta, Señor. Y el diablo dijo, amén. Que el Señor lo reprenda. Se acabó todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Oh, pelado. Nosotros no nos vamos a poner locos según la carne. Nosotros no nos vamos a enaltecer según la carne. Nosotros no vamos a gloriarnos según donde no está Dios. Nosotros no vamos a darle la gloria a Dios. Por donde quiera que estemos, vamos a decir lo que tengo, lo dio Dios. Lo que hay, lo dio Dios. Y una de las cosas que ha permitido esta obra, y con locura lo digo, es que siempre le hemos dado la gloria a Dios. Y no es que la hemos dado. La vamos a seguir dando porque queremos ver satélites, queremos ver barcos, queremos ver aviones, queremos ver la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. También yo me gloria de Dios. Y el día 19 dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Fíjense que Pablo, en este juego de palabras, y mostrándole lo que él está haciendo, que ellos vean que realmente se han equivocado, sabe lo que está pasando ahora. Pablo le está diciendo, siendo cuerdos, prácticamente ellos habían perdido la visión. Es como que aquí, alguno de ustedes se levanten, los que nos están viendo en los cinco continentes. Alguno que está en la obra, y de pronto salga diciendo que se va a ir, que quiere irse para otro lugar, que se va a ir con los prósperos, o que se va a ir con los que se llaman apóstolos, que andan comprando el tiquecito. Entonces, lamentablemente, esa persona no está cuerda. Pero cuando sale esa cuerda, es para que despierte y se dé cuenta inmediatamente que está mal. Gracias a Dios, Dios es misericordioso. Dice la Biblia que aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Pues Dios está aquí en esta mañana diciéndote, si te está yendo por ese camino, salte de allí, y yo te espero en mi senda, porque te quiero seguir conduciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Y para concluir, y dejar a mi hermano Henry, la palabra que me llama mucho acá la atención es tolerar. Tolerar, oiga bien. Y a esta palabra tolerar le tenemos que sacar lo que está acá. ¿Cuánto dicen aleluya? Hay un poder de Dios aquí, yo sé que algo grande está sucediendo allá. Yo sé que muchas cadenas se están reventando. Fíjense, la palabra tolerar, versículo 20, pues tolerar y si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da de bofetada. ¿Qué quiero hablar con esto? La palabra tolerar es omitir. Y omitir se le conoce como pecado de omisión. Y hay muchas personas que están tolerando cosas que no deben tolerar. Con relación a la ofrenda misionera, uno tiene que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos permitir, no podemos tolerar. Oiga bien, no podemos omitir que alguien venga a desequilibrarnos de la idea y de la bendición que Dios no tiene. Mira, ¿para qué tú vas a ofrendar? No señor, usted no puede permitirse dejar que un necio, que una persona que no tiene visión, lo saque a usted de la visión. Usted tiene que reprender al diablo y seguir con el trabajo que Dios le dio. Otra de las cosas que encontramos a veces en la iglesia, es que de pronto la iglesia pudo haber sabido que se recogió tanto y resulta que el recibo que ponen allá, y a veces no lo colocan, y Dios guarde que no sea entre los pastores que realmente tienen la visión de ir adelante y seguir adelante, porque yo veo que eso sería inaudito. Y es más, yo lo estoy así como tirando allí, pero yo creo que eso no está sucediendo en nuestra obra. Pero si de pronto usted es una oveja que descubre que no están poniendo el recibo en la cartelera porque no se quiere saber la cantidad, usted no debe tolerar eso, usted debe preguntar a dónde está el recibo. Si de pronto, escuche bien, si de pronto la cantidad que usted sabe que se recogió no es la que está en el recibo, tampoco lo puede tolerar. No es que me van a decir que soy chismoso, chismoso es cuando se dice una mentira, pero cuando se dice una verdad no es chisme, es corregir la situación, por eso es que usted no debe tolerar eso. Si alguno os esclaviza, nosotros en la obra de luz del mundo no somos robots, somos ovejas, pensamos y tenemos la obra y tenemos también la palabra del Señor. Ahora hermano, fíjese cuántas personas están esclavizando, llevando a personas a una doctrina falsa, pero sin embargo ellos lo toleraban y eso no debe ser. Si alguno os devora, cuántas personas están devorando. Hay personas y eso no debe ser dentro de las iglesias que de pronto me omito el hablar de cualquier canal o cualquier televisora, pero de pronto salió donde le están incitando a que mande, oiga, ofrenda. Y usted está mandando ofrenda para esas televisoras donde ellos no están trabajando por usted, por eso es que, perdóneme esta locura, si ellos no están trabajando por usted y aquí es donde usted está trabajando, ¿a dónde es que usted tiene que mandar la ofrenda? A ese lugar no, usted tiene que dar la ofrenda y dar su ofrenda misionera y aportar donde usted lo están atendiendo, porque a usted se le está atendiendo en esa iglesia y es allí donde usted tiene que enviar la ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. Otra de las cosas que podemos observar, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece. Bueno, yo soy aquí el pastor y yo te tengo aquí a ti, así que tú vas a hacer lo que yo te digo. Yo creo que no es así, debe ser humilde, no debe ser con enaltecimiento. Entre más humilde seamos, mejor somos. Juan dijo que es necesario que él crezca y que nosotros mengüemos. Y la palabra dice, si alguno os da de bofetada. Puede ser que hay personas que quizá no le da directamente con la mano, pero sí con las palabras. Pastores, vamos a poner cuidado que cuando nos toque aconsejar, nos toque ayudar, no lo hagamos toscamente, no lo hagamos con pañuelo de lija. Vamos a hacerlo con amor y con ternura. Que el Señor me les bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pablo defiende su ministerio. Pablo habla acerca de lo que está sucediendo en la iglesia de Corintio. Y Pablo como un hombre de Dios defiende su ministerio. Para eso usa la palabra loco. Me ven que estoy haciendo una locura. Porque recuerde que él siempre enseña o escribe también, no me conviene a mí gloriarme. Pero estaban sucediendo cosas en Corintio que él, o en Corinto, donde él necesitaba usar toda la autoridad. No era fácil la vida del apóstol Pablo como fundador. Allí se conseguían gente que, por su cultura, por su conocimiento, querían menospreciar al apóstol Pablo. Que si quizás, como él lo dice, en las cartas era duro, pero su presencia, su presencia era débil. Y entonces Pablo comienza a defender su ministerio usando la palabra jactancia. Y dice Pablo en el versículo 21, Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Fuimos demasiado débiles para estar reprendiendo a aquellas personas que abusaban de lo vuestro, aquellas personas que los engañaban, aquellas personas que los tomaban y los hacían esclavos. Para eso fuimos demasiado débiles, no defender totalmente, porque ellos se piensan que son mucho mejor que nosotros. Pero Pablo entonces llega y le dice, Pero en lo otro, o sea, en lo que es gloriarse en la carne, tengo osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y ahí es donde Pablo comienza a hablar defendiendo lo que Dios le ha entregado. Porque para nadie es un secreto que esa ciudad como que era Corintio, Corinto era una de las ciudades más famosas del mundo. Muchos grandes pensadores de la cultura griega había llegado a aquel lugar, se sentían orgullosos porque ellos conocían que todos los dioses del Olimpo les pertenecían a ellos. Tenían a Hércules, tenían a Neptuno, tenían a Perseo, tenían a Eolo, y ellos se sentían grandotes porque era mucha la rimbombancia que tenía. Y entonces se gloriaban en la carne y empezaban a menospreciar al hombre de Dios que hizo un trabajo exponiendo su vida, llevando el Evangelio. Y Pablo se pone bien serio diciendo, ¡Ah! prepárate, prepárate porque ahora ustedes me van a tolerar un poquito de locura. Tolérenme un poquito porque aquí voy yo. Y me parece a Pablo levantándose, en tal caso si fuera de una camisa manga larga, y venganse para acá, vengan para que los vean. Ustedes están con su grande escultura, que si son de los dioses del Olimpo, que ustedes resulten... Voy a hablarles mío, voy a hablarles mío, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo con los curas les voy a hablar. Y Pablo comienza con algo tan tremendo, mis amados hermanos. Esos grandes falsos apóstoles, apóstoles que no lo son, los tienen engañados, les profetizan y le dicen, así dice Jehová el Señor, dame la casita. Y ustedes son engañados. Yo nunca, yo lo que he hecho es trabajar, trabajar haciendo tienda. Y ustedes no me ayudan. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ustedes tienen esos apóstoles que tienen unos grandes diplomas y un anillo grande que viene de Colombia. Cartoncito. Cartoncito. Vengan, vengan para que lo vean. Y andan creyéndose que son la última avena del desierto. Y me tienen a mí como menospreciado, como bebén chiquitico. Me veían lleno de veneno, de avioneta. Me veían con una, me veían chiquitico, negrito, de Ciudad Bolívar, chiquitico. Y entonces decían, no, no, eso no puede ser pastor. Yo no, yo fui al instituto. No es apóstol. No es apóstol. Y Pablo empieza diciéndole, son hebreos. Yo también. Son israelitas. Yo también. Qué bueno que Pablo no se avergüenza de su país. ¿Sabe por qué? Porque Pablo hablaba, amaba a Israel. Él conocía la escritura y sabía que Israel era el pueblo elegido por Dios. Él sabía que la salvación venía de los judíos. La cultura más grande de todo el universo viene de Israel. Porque allí es donde salieron todos los profetas. Allí fue donde nacieron todos los hombres de Dios. Son israelitas. Yo también. Son hebreos. Yo también. Son descendientes de Abraham. Ah, no. Usted dice que tienen aseo. Ustedes dicen que tienen apóstoles. Yo le digo, son descendientes de Abraham. Yo también, el padre de la fe. Aquel que le creyó a Dios. Aquel que creyó con Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Es una de las partes. Es una de las partes. Pablo le dijo, circuncidado el octavo día de la tribu de Benjamín. Del linaje de Israel. Hebreo de Hebreo. En cuanto a la ley fariseo. Y en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Me van a hacer coco a mí. Me van a echar coquito. No, no. Pero tolerenme un poquito de locura. Porque apenas que estoy comenzando. Mis apóstoles. Mis falsos apóstoles. Mi gente de cultura diferente. Quieren hablar de cultura. Pues aprendan a hablar de la gran cultura. De un hombre que salió camino al desierto. Un asunto real. Un hombre que le creyó a Dios. El Dios de Abraham. El Dios de Isaá. El Dios de Jacob. Quieren hablarme de cultura. Quiero que conozcan al Dios del cielo. Que le dio comida en el desierto. Que les mandó agua de una peña. Me vienen a hablar a mí de cultura. Y de lo que ustedes saben. Pues yo tengo un Dios grande. Un poder grande. Bendito. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Henry, zúndale. Henry, zúndale. Y después. Mátale mi Henry. Y después que le habla de toda la cultura hebrea. Israelita. De su descendencia. Le estaba guardando un buen mazazo. Porque oiga. Lo que dice el 23. Son ministros de Cristo. No le está diciendo. Ustedes son ministros de Cristo. Les está haciendo una pregunta. Ustedes son ministros de Cristo. Ustedes se llaman apóstoles. Ustedes se llaman profetas. Me dicen a mí que yo no sirvo. Porque soy chiquitito y negrito. Me dicen a mí. Que yo no tengo derecho a nada. Ustedes son ministros. Ahora. Como si estuviera loco. Les hablo. Como estuviera loco. Yo hablo. Yo. Más. Que bueno. Defendiendo su ministerio. Ustedes se piensan que son ministros de Cristo. Yo. Más. Que bueno hermano. Es tener un testimonio. Guardado. Para el Señor. Que cuando la Biblia dice. Ténganos los hombres. Como administrativos. Administradores de los misterios de Dios. Porque nosotros no estamos aquí. Según la palabra. Los que nos ven por televisión. A veces ven que nos equivocamos. Tantamudeamos. No nos expresamos muy bien. Pero aquí nosotros no estamos usando solamente la palabra. Porque somos toscos. Pero si tenemos el Espíritu Santo. Que es el que se encarga. De que esta palabra corra. Que esta palabra corra. Que esta palabra sea glorificada. Bendito sea el Señor. Tómale. 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 Pablo le dice. Tómale. Ah. Siéntense allí. Siéntense allí. Son ministros de Cristo. Yo más. Yo más que todos ustedes. Estoy un poco loco. Pero yo más. En cuanto a la carne. Yo doy más fruto que ustedes. Y recuerden que esto no es bla, bla, bla. Este no es paca, paca. Esto es fruto de justicia. Que se hacen paz. Para los hombres que hacen la paz. Yo más. En trabajo más abundante. ¿Quién trabaja más que yo? Si todo el Asia lo he llenado con el Evangelio. No me ha detenido a mí nada. Nada me ha detenido para trabajar. Trabajo en la mañana. Trabajo el mediodía. Trabajo en la tarde. Trabajo los sábados. Trabajo los domingos. Yo no tengo horario. Yo no pido vacaciones. Si ustedes me van a hablar. Yo no. Yo trabajo más. Gloria a Dios. Yo. Yo trabajo más que ustedes. Yo no ando por ahí robando ovejas. Yo trabajo más que ustedes por las casas. Enseñando el Evangelio. Yo no soy ese ministro. Que agarra a la iglesia y le dice. Yo soy el apóstol. Porque ustedes están sembrando en un terreno que ya yo he trabajado. Me han puesto como loco. Me estoy defendiendo. Ustedes trabajan. Yo trabajo más que todos ustedes. Ustedes son como flojos. Porque ustedes lo que esperan es puro. Que los pongan a cantar. Donde están los evangélicos. Pero yo voy trabajando. Yo hago el trabajo de la obra de Dios. Yo trabajo más que vosotros. Y saben que. También he llevado azote. En azote. Sin número. En cárceles más. Cinco veces en un año. Me pusieron preso. ¿Me da mano a puerto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cinco veces en un año. Y la gloria es de Dios. ¡Amén, amén! Nunca me quejé. Nunca busqué abogados. Nunca salí peleando. Cuando me ponían preso. Ahí me quedaba. Cinco veces en un año. Y cuando salía de la policía. Me sacudía los pies. Y decía. Que el Señor reprenda al diablo. Ahora. Se murieron los malucos. Los policías ahora. Cargan la Biblia. ¡Amén! Algunos son evangélicos. El comandante general Lisandro Álvarez. Predica con el uniforme. Y ha formado un grupo que se llama. Los uniformados con Cristo. ¡Aleluya! ¡Ahora! 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 ¡Zúmbale! 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 Me estoy emocionando. ¡Zúmbale! Me están saboteando. Me están saboteando. ¡Ahora! 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 ¡Ahora no me meten preso! Ahora en las grandes concentraciones. Aparecen los uniformados con Cristo. En la plataforma. Haciendo eco. Echando fuera a los demonios. ¡Aleluya! ¡Galando almas! ¡Para Cristo! ¡Galando almas! 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 de Cristo, porque no es la cultura, no es lo que usted habla, ustedes me pueden hablar de Zeus, ustedes me pueden hablar de los dioses, de los limpos, pero yo estoy hablando de ministro de Cristo, ustedes pueden tener grandes hombres que hicieron grandes guerras y ustedes pueden levantarse, pero yo le estoy hablando de Cristo, aquel que resucitó de entre los muertos, aquel que está vivo, aquel que me acompaña, aquel que está todas las veces, y hermano Puerta, en peligro, está defendiendo, su ministerio, yo no soy un pelele, dijo, en muchas veces he estado a punto de morir, usted ha tenido accidentes, dos accidentes aéreos, en el primero, el avión pegó contra los amanes, venía apagado, y yo luchando para botar el abono que tenía en el tanque, un Grumman 600 cargado de abono, no me salió la emergencia, y el avión venía apagado, se le apagó el motor, los mecánicos todavía no tenían experiencia en ese tipo de aviones, y el avión tenía mis amados hermanos, lo que llaman las válvulas, las tenían más allá de lo normal, lo máximo es 16, y tenía 33, más del doble, esa broma no tenía fuerza, y se apagó, se vino para abajo, pegó contra los amanes, el hermano Puerta pegó un grito, la mano de Dios, perdí el conocimiento, perdí el conocimiento, cuando desperté, el pocón de aluminio colgado en los árboles, yo metido entre ese poco de chatarra, el motor se abrió en cinco partes, la hélice se partió en dos pedazos, eso es que es tan fuerte, se partió en dos pedazos, hermano, hermano, yo quedé entre ese pocón de aluminio, salí de allí como un ratón, y yo veía hacia arriba, me acordé de la mano de Dios, y dije Dios mío, tu mano me ha salvado, como a la hora más o menos, llegó el cabo verbecí, el que me echaba la gasolina del avión, el que me servía los veneno, llegó a esa montaña, abriendo paso con machete, eso fue aquí en la curva, en la curva, caserío de la curva, allí mis amados hermanos, llegó el cabo verbecí, veía los pedazos de aluminio colgados en los árboles, y cuando vio ese poco de hierro, el hermano verbecí levantó la mano y dijo Dios mío, se estripó el hermano Puerta, y yo estaba parado allá, siempre ando vestido de blanco, y volaba también vestido de blanco, pero la ropa se me llenó de aceite, de esa broma, de humo, y entonces cuando él levantó las manos, Dios mío, se estripó el hermano Puerta, yo le pegué un grito, verbecí, se estripó el avión del hermano Puerta, pero el Señor me salvó, aquí estoy, verbecí, Dios te ha salvado, y ese Dios que me ha salvado a ti, a mí, quiere salvarte a ti, a mí me salvó de estriparme, pero a ti te va a salvar del infierno, arrodíllate aquí, y en la montaña, ahí en la montaña de la curva, se arrodilló el cabo verbecí, yo le puse mis manitos sobre la cabeza, lo entregué al Señor, el segundo accidente fue más terrible, aquí del otro lado del río, el avión se me prendió en el aire, cuando salí de aquí, del aeropuerto de Guanare, que Dios bendiga al mayor Montilla, Dios le bendiga al mayor Montilla, hermano, cuando salí de allí, se prendió el avión, se prendió en el aire, yo iba dentro de un infierno, volando en un infierno, resulta que se le rompió una de las aspas de esas que dan presión al veneno para que, para que salga para matar los gusanos, me rompió la línea de gasolina, y como los tanques están arriba en el segundo plano, hermano, la gasolina caía en el motor a chorro, y eso cogió candela, y la candela me pasaba por aquí, por debajo de la silla del piloto, yo iba aquí, y la candela por aquí, casi que me quemaba por aquí abajo, pero gracias a Dios que no me quemó por aquí abajo, Gloria, estoy sanito, gracias a Dios, no me quemó la candela, el Señor me salvó, que no me queda mala la candela por aquí, por debajo, hermano, cuando ya se me estaba acabando el aire, Pukki pega contra el suelo, rebota ese animal, y empieza a correr con las ruedas invertidas, las ruedas hacia arriba, yo iba con la cabeza para abajo, se me salió el casco de seguridad, quedó como 30 metros atrás, y ese aparato abriendo surco en la tierra, pareció un cochino, y yo le clamé a Dios, claro, como ya había pasado el primer susto, ahora no me desmayé, tenía los ojos abiertos, pero así, y le digo, Dios mío, ¿cuándo se detiene este aparato? el Señor estaba esperando que yo clamara, porque la Biblia dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, el animal clavó la cabeza en el suelo, se partió en dos pedazos la cola, el patín de cola me quedó aquí al lado de la cabina del piloto, yo con la cabeza para abajo y las patas para arriba, y el motor se le salió, siguió el motor, hermano, incendiado, con candela, yo dije, este animal va a explotar, y salí de esa broma en cuatro patas, sin una quemadura, no me quemé nada, nada, gloria a Dios, gloria a Dios, salí de allí espantado, yo dije, antes que este demonio vaya a explotar, me voy a salir de aquí, y me retiro, hermano, el primero que levanté las manos hacia el cielo, Dios mío, me has vuelto a salvar la vida, para que yo siga predicando tu palabra, Dios mío, que puedo darte, ya todo te lo he dado, espíritu, mi alma, mi cuerpo, ya yo me entregué completo, Señor, solamente, te doy la gloria, por haberme salvado la vida, para seguir predicando tu palabra, ahí se me pegaron los platinos, ahora, desde aquí, desde Guanare, sigo predicándole a toda la tierra, Dios sabe librar, el Señor me escogió, para sembrarme aquí, en el corazón de ustedes, los portugueses, que Dios me los bendiga, les amo en gran manera, mañana, cuando el Señor me recoja, me lleve a su presencia, le voy a pedir que me permita abrir un huequito, así, un huequito en el cielo, para somarme, para ver, los matutinos, gloria a Dios, yo quiero ver los matutinos, desde el cielo, y el hermano Juan Luque, gritando, no le sale muy bien el grito, pero ya está mejorando, ya ha mejorado, que Dios me los bendiga, gloria, 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 gloria.